hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo rastrear un vuelo de la compañía avianca para ello te invito a darte a ver todo el vídeo bueno vamos a ir a la descripción del vídeo y nos va a abrir automáticamente o vamos a darle clic en el link de avianca puntocom donde nos va a aparecer de esta manera aquí dice completa los datos de tu vuelo ten en cuenta que la información puede variar por ajuste de operación del último minuto entonces este aquí como estamos viendo esta parte sirve para consultar el estado de horario de los vuelos o el estado del vuelo entonces es preferible utilizar esta opción que dice número de vuelo porque aquí les va a dar o les va a arrojar la información más correcta cuando coloquemos el número de vuelo y seleccionemos la fecha de vuelo verdad al rellenar esos datos automáticamente le damos en consultar y nos va a arrojar la información correspondiente al estado del vuelo el cual es queremos averiguar por medio del número de vuelo valga la redundancia y de esa manera muy pero muy fácil y sencilla estaríamos viendo el estado del vuelo y bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió o no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego